¡Súper gente de Contacto Urbano! Arrancamos con la nota más esperada por toda la gente que sintoniza Contacto Urbano Todo nuestro público masculino Exactamente, ¿te acuerdas de la chica de Contacto? ¡Ja! Es un cuento ahora mi hermano, es un cuento Ahora viene nuestra queridísima Vanessa Tello Hermano, estuve en Arequipa y obviamente este pechito tuvo el gustazo Un gustazo casi lo máximo, el gustazo, ese gustazo hermoso de Vanessa Tello Entrevistarla a lo máximo, modeló en bikini, modeló en lencería Una chica que lo que más yo admiro de Vanessa Tello es su nutricionista Tú sabes hermano, es una plaga que cuida su cuerpo Es lo que más me gusta de Vanessa Tello No, 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 nada más Y el comercial de la sombrilla Ahí está, lo máximo, cortesía a nuestros amigos de Condones Piel Ya sabes, en todas sus presentaciones, con anos, con espuelas Ya lo dije como siempre, con Bluetooth, con Wi-Fi De lo máximo, viene con Android 5 Ahora viene y graba en HD Lo máximo, para tus momentos, grabas en HD, chochera Sí, sí, el productor tiene que ya Lo máximo, de verdad, excelente Arrancamos con esta súper entrevista de Vanessa Tello En Arequipa, aquí en Contacto Urbano Porque la pasión está en todas partes Si es cuestión de dos, es cuestión de piel La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile, todo el público se paralizó Yo la tenía al frente cautelosamente, quise llegar Disculpe, señorita Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted Yo vendo mi alma, señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Gente de Contacto Urbano Estoy de verdad recontra feliz Porque he venido aquí a Parque el Hambra, Manny Para hacer una súper entrevista a nuestra queridísima, bellísima, hermosísima A Necita Tello Hermano, es un bombón y está aquí en Arequipa y te la trae Contacto Urbano Directamente para tu casa Ella es la nueva chica de Contacto de la semana ¿Qué te parece, compañera? A Necita Tello, aquí en Contacto Urbano, solamente para ti Mi nombre es Cristian Moreno Vamos a ver cómo va esta súper entrevista No te olvides, gracias a Parque el Hambra, Manny Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su smile Ay, ay Yo llamo a decirle que dulce es muy gustosa Esta es la tibia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Este es el guante Urbano, me encuentro con la bellísima Venecita Tello Nos ha dado infartos en su pasarela De respuesta, excelente, Venecita Por el amor de Dios ¿Cómo te trataba el equipo? Mira cómo te trata Súper bien, en realidad hay un montón de gente contenta De que el desfile haya tenido tanta acogida En realidad a mí me gustaría tomarme fotos y apachurrarlos a todos Sabes que no se puede Pero les mando un besote grandote por aquí Yo los puedo recibir, no te lo ocupes Puedes mandar por ellos, por ejemplo Es un trabajo difícil para alguien que tiene que hacer Puedes mandar un súper saludo para la gentita de Contacto Urbano Por supuesto, a todos mis amigos de Contacto Urbano Les mando un beso inmenso Los quiero mucho Lo máximo, gracias Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, really like it's your style Señorita, a mí me gusta su style Mubiroc, jibiroc, everybody chombo Con permiso caballero, llegó el aniquilador Mubiroc, jibiroc, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita, a mí me gusta su style 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 Gracias por ver el video.